Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Soragoyen y estoy en un tren en Francia, camino a una ciudad que se llama Dax, porque vamos a ir a rodar nuestra siguiente peli, que es la peli de Madre, que es la película en la que se basa el cortometraje de Madre, que estamos muy contentos porque nos habéis dado un premio al mejor guión en el festival Don Osquino, así que os estoy grabando este vídeo porque no puedo estar allí. Y con vosotros, nada, muchísimas gracias a los jurados, muchas gracias a la organización y al festival y una pena no poder acompañaros, espero que paséis una bonita noche. Gracias.